El señor se me alzaron, y 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 el señor se me alzaron Y eso Difícilmente A la señora Pues salía A la señora Eso, eso La señora que tiene botella La botella para arriba La botella para arriba La mano para arriba Y eso La botella para arriba Que se ve, que se ve Que se ve Arriba los manos Que venga los buenos Que venga los buenos Que se ve, que se ve 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 Que se ve Si ya se calmaron Vale pues Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Seguimos con más música Que se ve, que se ve, que se ve Que se ve, que se ve Que se ve, que se ve ¡Gracias! 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 Conradiva. Conradiva. Correa. 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 Salud. Qué bonito baila mi gente precioso. Aquí sin lluvas. Te ayúd Roxa. Saludito especial para los que se encuentran ahí las reformas americanas compadre. Hay que bailar con sus amigos de navía. Sape ves a ti aprovechar. Nosotros ponemos la música y usted lo viente, compadre. Como dice mi amiga." Contrón la running. Y como dice. Nosotros nos seguimos con más música, con más temita Para todos los ministros que se pueden venir a nosotros, compadre Saluditos, profesor, para Amigazo Emilio Ramírez Muchas gracias por su apoyo Saluditos para mi Amigazo También con mi hijo, Mija Que se encuentra aquí, este lado Estamos de fiesta, yo voy a hablar Hay que gozar para el señor José Ramírez También para Elfano Ramírez Que viene de Santiago y te ayuda Hay que bailar, hay que sacar las parejas Hay que bailar, compadre Por supuesto, vamos a seguir con más temita Con más música, especialmente para Emilio Y también, 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 pero ya vamos a mañana Vamos a seguir con más música, vamos a seguir con más música Vamos a seguir con más música, vamos a seguir con más música, vamos a seguir con más música ¡Gir chau! ¡Sus pequenos en mi música! ¡Sus pequenos en mi música! ¡When el Mayo deunal if клérico ya no vive, su memoria y el teni ! ¡Sus belleza, esFaM ups, сами enteros en mis legislar! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Y este va, para todos nuestros pesados, que se encuentran fallando a la luz, la difusión, y el sol y el mar, para que no haya ningún pueblo que espera, y el sol y la historia, 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 ¡Listo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Les comprobamos Seguimos, 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 seguimos bailando y seguimos cantando Ahora se vienen las mujeres, las mujeres gritonas Seguimos, 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 seguimos Y esto dice... 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 Y esto... Oye, Juanita... Oye, santa... Vete pa'ca... Venga pa'ca... Venga pa'ca... Venga pa'ca's panita... ... y hasta... Y esto... Venga pa'ca mi gente bonita de ella... de ella... Seguimos, seguimos bailando, seguimos gozando, seguimos bailando, seguimos gozando, mi gente bonita, seguimos gozando, seguimos bailando, arriba las mujeres, y arriba los hombres, eso, ahora sí, así se ve que hay hombres chingones, se levantan las manos, si hay mujeres, se mandan a la casa, se mandan a la casa, no hay, ¿sabes? Bueno, pues, vamos a seguir con más de mitad, con todas, mi gente bailadora, mi gente sincrona, y esto dice, el cantador, y sus pegados, oye, compadre, que bonito baila, eso, así se baila, la gente bonita también se le da, la primera y mayor, eso, Y venga, y venga. Y venga, y venga. Y venga, y venga. No, 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 ahorita no, no me casé Voy a pasar, voy a cobrar otro rango No, 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 ahorita no, no me casé Voy a pasar, voy a pasar otro rango Así me quedaré yo, soy conterito Así me gusta quedar, siempre conterito, conterito Siempre conterito Siempre conterito Y ahora Está bien Esa Soy una ley de supero Y no me quedo de nada Porque hago lo que quiero Por que el castigo es nada Soy una ley de supero Y no me quedo de nada No te hago lo que quiero No te haré la sigla Me paso del lago al lago Componete con alberta Que no se leí la puerta Me paso del lago al lago Componete con alberta Que no se leí la puerta Me paso del lago al lago Componete con alberta Que no se leí la puerta 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba la siguiente! ¡Arriba la siguiente! ¡Arriba la siguiente! Lleveme otra vez. Salve compadre. Arriba los festejados. Y arriba los parrino. Y arriba los parrino. Y arriba los parrino. Eso. ¡Gracias por ver el video! Oye, compadre, no se echa rico, claro, el sador es suspectado, le dan saludados para el dinero de grabación, el grupo de Michoacá, a mi capítulo Bajaca, México, que se encuentra con el sol, ¡pum! ¡pum! Por ahí saludamos a toda mi gente bonita, que sigue la huella de sus amigos, tentadores suspectados, especialmente ya para el Félix, Ruiz García, también margacita, y échale un poquito, paisano, ¡hey! ¡hey! ¡yes, oh! Báilele bonito, Alex, ¡yes, oh! ¡hey! ¡hey! ¡yes, oh! A ver, gente bonita, si ya se cansaron, ¡vele más música! ¡y además, sale pues! ¡nosotros vamos a comprecer más con más temita! ¡ahora nos va a decir que somos malos! ¡nosotros vamos a seguir con más temita para la viviente bailadora! ¡yes, oh! ¡hey! ¡hey! Así no mance pan de Galen, ¡qué bonito baila! Y aparece como se baila Hasta si mira Junto con mi abuelo Reboleando su rebozo Reboleando su rebozo Reboleando su rebozo Saluditos para todos Como no compañeros Saluditos para Productions Brover Desde Michoacán Que se encuentran con nosotros Saluditos para toda la familia Que se encuentre allá Michoacán Oaxaca México Saluditos para Y eso, tiene todo el paquero baile, nacido en el hielo, vale, vale, mi amigo. Y eso es la sabiduría. Y eso, con la cama arriba, con la cama arriba, con la cama arriba, con la cama arriba. Y eso, con la cama arriba, 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 Me fui por Quinique, me fui por Quinique, de la mano izquierda, por la carretera, cerca y no sepa. Me fui por Quinique, de la mano izquierda, por la carretera, cerca y no sepa. ¡Sups! Por esa bolsura de... ...que está buena también. ¡Quiero, quiero! ¡Bueno, bueno, 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 bueno. Por esa bolsura, por el abrazo, por el abrazo. Y que es de bonita, te me gusta de la bolsura. A ver a los malos, a ver a los malos, a ver a la broquería, te vengan los buenos, te vengan los buenos, te vengan los buenos. Ay, 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 ay. Esa paja a los malos, ya parece que ha traído el Santiago Vista Ayuda. Vamos, ay, ay, ay. En un par de rastros que se ponen a un pajarote. Me pasa que mi campo no me da mi pajote. Ahí tú te vas a sentar y los paparás en la luna. Con esos pajaros rojos no sabes por qué les dolas. Si yo quisiera hacer un buen parito rojo, que bonita vida, un parito rojo Te logran amores al parito rojo, que bonita vida, un parito rojo Y este pájaro, ya aparece en el amigo Félix, ingresa No, 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 no No, 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 no No, 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 no Arriba de sobre, abajo a las colheres, arriba de sobre ¡Ros관 del cigarrão! Me dijo la cigarro, no mata el cigarro, me dijo la cigarro, cigarro de la montaña, el piquito colorado, cigarro de la montaña, el piquito colorado. Fuu, sigue la cigarro, sigue la cigarro, sigue las colorado, sigue las colorado, sigue las colorado, sonos, que te siga rojo, después del en este ambiente, y el sol. Música 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 Vamos a jugar a la 1 y a la 3 Y ahora sí vamos a la punida de papel ¿Ya está listo? ¡Sale! 1, 2 y 3 ¡Que la muerda! ¡Que la muerda! ¡Que la muerda! ¡Eso! Ahora sí Ahora dije ¡Ah! ¡Qué raro! ¿A qué fue? Ahora sí se ve como el payasito Cascadita de limón Ahora sí se ve chictoso ¿Sale qué es eso? Si ya está listo la servilleta Hay que limpiar A ver, ¿cuál está su mamá? Hay que limpiar, hay que recordar Cuando era niño Hay que limpiar como Si fuera niñito, niñez ¿Sale? ¿Cuál es el racismo ha sido? ¡Sale! ¡Muchas gracias! ¡Felicidades! ¡Sale! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Viva! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¿Cómo vamos a tratar de hacer Luis? ¿Cómo vamos a tratar 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 Luis? ¿Cómo? ¡Gracias! 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 ¡Generation! ¡Gracias! ¡Gracias! Chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui y 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 A mi me gusta, la quiero de verdad, a mi me gusta todo de retaña, a mi me gusta todo de retaña, a mi me gusta todo de retaña. Es la bendita de hacer contigo, para decirte lo mucho que te quiero, es la bendita de hacer contigo, para decirte lo mucho que te quiero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Sabe por eso? Para seguir con algo zapatequito Para toda mi hija Hay que comenzar con la música Con los zapatos Ya estamos rotas, mira ¡Ey! 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 ¡Ey Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.